La selección de México se va a enfrentar ante la selección del Salvador por el torneo de CONCACAF Sub-15. Una selección del Salvador que viene de perder 1 a 0 ante la selección de Jamaica y una selección de México que yo se los había dicho, yo se los dije, hay que estar pendientes de México. ¿Por qué? Porque por algo México ostenta en sus vitrinas dos campeonatos mundiales Sub-17. Dos campeonatos mundiales Sub-17. México aplastó 5 a 0 a Arabia Saudita. 5 a 0. Es que los mexicanos en categorías menores tienen honor, tienen punto honor, salen con todo, salen a comerse al rival, pero no sé qué les pasa en la mayor, de verdad. O sea, creo que México, y no es por andar ahí de arrastrado, no. Es que México tiene muy buenos jugadores. Hay otros factores que arruinan eso. Y México, yo siento, presiento que México va a ser campeona de este torneo. No sé por qué, como lo dije en Copa Oro, como lo dije, como afirmé que México iba a ganar, yo digo que México va a estar por lo menos en la final. Por lo menos va a estar en la final. Bueno, y la selección de El Salvador, que perdió dignamente 1 a 0 contra Jamaica. Yo, los jugadores de la Sub-20 de El Salvador, muy buenos jugadores. Y bueno, 1 a 0 a ver qué presentan contra México. El Salvador es un... va creciendo poco a poco. El Salvador va haciendo su nombre poco a poco. Y va a estar interesante este México contra El Salvador. Vamos a ver qué ofrece los salvadoreños. Y ya sabemos qué va a ofrecer los mexicanos. Aquí no es tanto México. Aquí es tanto cómo va a actuar El Salvador contra México. Que a México le gusta tener el balón, dominar el balón, posesión total. No le va a dar espacios al Salvador. Y El Salvador tiene que actuar de una forma para doblegar a México. Pero eso sí, salvadoreños. Y no es por favorecer a México ni nada de eso. Ni nada por el estilo. Todos en la región sabemos cómo juega México. Todos en la región sabemos cómo juega El Salvador. Pero aquí van las cosas. ¿Quién les dice a los salvadoreños que hay que tenerle miedo a México? ¿Quién? Nadie. Están patojos. Pues sí, la historia puede decir algo. Pero El Salvador, con esas categorías sub 15, tiene que apostar a lo que son ellos. A no tener miedo. ¿Por qué? Porque si desde ahorita se les adoctrina para tenerle miedo a este tipo de rivales. Después, cuando ya están en mayor, ¿por qué siempre se cierran ante México? ¿Por qué no proponen juego? ¿Por qué? Porque desde estas categorías les dicen a los jugadores, no, a México hay que respetarle. A México no hay que, a México hay que darle la posición del balón. No, El Salvador tiene que proponer juego. El Salvador tiene que salir a jugar. No esperar a que México juegue. Si no, siempre se va a repetir esa historia. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, cíclico. Y no. Y hay que cambiar ese tipo de cosas. Bueno, ahí les dejo la reflexión. México contra El Salvador por la segunda fecha del torneo con Kakáf Sub 15. Va a estar interesante este partido. Obviamente sí. Yo lo voy a ver. Obviamente sí. Voy a estar pendiente del partido. Claro que sí. Ustedes, que también aman el fútbol, van a estar pendientes. Claro que sí. Y bueno, que gane el mejor, que gane el que más huevos le ponga a la cancha. Yo soy Asiento del Cielo. Hasta la próxima. Suscríbanse al canal. Adiós.